¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Como siempre, agradecer las donaciones al comienzo de cada vídeo, en este caso del señor Tomás, que dice ¿por qué echaron al gallego de la perfumería por perder todas las colonias? Bueno, ahí está el chiste, no está mal, espero que os haya gustado, muchas gracias Tomás y bueno, os dejo con la partidita. Al lado de cocina. Vale, droneamos para arriba, droneamos todo, nos metemos y jugamos vertical. Hay uno en ping, 3. Me acabo con un prisma. Hay uno en ping, 3, chaval. Ropes el arma, no pusiste tanto en Noma, bro. ¿Qué? No pusiste tanto en Noma. Pon Noma, no, no, siéntate ya. Pon Noma en ping. Hay uno en ping, 3, que le podéis matar. Un poquito más aquí, poquito más aquí, poquito más aquí. Vale, 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 vale. Nada, no rompe el arma. Está detrás de la mesa, agachado. Muerto el del ping, 3 ese. Pongo. Mira, esto es la polla, tío. ¿Abajo o arriba? ¡Abajo! Llevo media hora mirando, dejo de mirar un segundo y se pone. Bueno, no dejo de mirar, le da un bug al fuego y entonces me matan. Vamos a decir las cosas bien. ¿Serio? Es roto grande, sí. Es una hora, muchas gracias por ese prime. No saltan las subs hoy, no sé por qué. Ahora me quitan. Están activadas, no sé por qué me están saltando. Muchas gracias. Ahora me quitan. Pero bueno, morirse por un bug. Mucho vio que estaba ahí, bro. Vaya puta barbaridad. Hay uno arriba, eh. Uno en la mesa, eh. ¿Me puedes abrir al taill? Allá arriba está aquí, pusiando el pasillito hacia cuadrado grande. Coño, no me enteré la call. Malo a mí. Abre al taill, abre al taill. Y le pusimos desde aquí también. Maestro. Están holdeando, he hecho por atrás. Hay un tío ahí en la puerta. ¿Vale? Bueno, está en un lateral. Está por todos lados. ¿Tenían C4? Sí, sí, hay mo. Sí, hay un tío. Tenías uno en el vertical seguro. Vale, uno en el laboratorio. Yo tengo detrás del plantel encima de la mesa. C4, cante. ¿Qué tengo en la cuba? No, no. ¿Tienes cuatro? Ah, sí. No hay muchos. No hay, sí, clas. No hay, bien. Hago esto. Me baiteo. No he baiteado mucho, la verdad. Que sepa que tienes uno arriba en el techo. 20 segundos. Juega a KD si quieres. ¿Qué voy a hacer? Que juegues KD de que maten, no de que guardes KD. ¡Hostia! Bueno, a mí me ha matado un bug, para variar en este puto juego. Abrirme la ventana, chavales. Chavales, chavales, venir, venir, venir. ¿Cuál ventana? Aquí, venir. Prepara una piña, está el tío pedojo la ventana. Te la hago. Abre. Está muy bien. Está a la izquierda, pego. Te tumbas, que veo. ¿Kedwall sigue uno? ¿Al lado de la escalera? En la escalera, más o menos. Cuatro. ¿Pues pide tu drone? Sí, lo podéis consultar. No, me ha matado. Dos Kedwall. Uno avanza a la brecha, puerta de brecha. Dentro, se ha ido a punto. No, va a la brecha, va a la brecha. Los dos en un cuartito de brecha. Los dos en un cuartito de brecha. Dentro del cuartito de brecha. Otro más, tío. No terminé de abrir. Está tocado, se vuelve a punto. Van desde la ventana. Hay uno pero eléctrico. Estoy en el garage, yo, Kedwall. Vale, yo no pero eléctrico. No, no, no. Se va. Joder, tío. Ahí holdeando, tío. Uno, uno han quedado. No sé ni quién. Se han jugado en Madrid, pero porque mis colegas del curro son de Madrid. Está en la otra bomba. Bomba de A seguramente. ¿Tienes dron? Tienes escudos. Ninguno tenéis dron. Ah, bueno, pero tiene impactos. Aguanta que ve lo que está yendo para el defius. Ok. Clávate el escudo adelante, si no, no. No me deja, eh. Joder, por qué. Un poquito más. Hay lesión, bro, seguramente. Cuidado con el impacto que te mata, eh. 30 segundos. No me quedaron. Sí, la vanse, ¿no? Intenten llegar hasta el escudo aquel. O plantarle detrás del escudo. No sé qué es el tío ese de ti. Dale, plantale ahí, plantale ahí detrás. Detrás de tu escudo. Detrás de ese escudo, bro. Del otro, del otro. Ay, mi madre. Cuidado con el impacto, eh. Coge distancia. No, coño. No es el otro. La puerta. La cuchilla de escudo, si... Bueno. Muerto. Madre mía, ese rook, tú. No piques, bro, no piques. Coge el otro escudo. Tienes otro escudo, rey. Epa. No, tío. Lo he hecho muy malo. Tío, como odio el puto ping de este juego, colega. Me voy a poner el escudo cuando no me lo tienes puesto. Salgo haciendo prefire, tío. Y mi bala se la suda el sudo. A ver, que sigue arriba, eh. ¿Arriba dónde? A ver. Se puede entrar, eh. Está costado aquí, el que está en punta. Está solido y me dispara con el codo. Está detrás del focón. No le piques, no le piques, Sianna. Cuidado, sal paja. Acuérdate el de debajo de la mesa, bro. Y al defupe, plantad. Si tenéis la posse, se puede curar. Sal, sal, sal. Pero sal, plantad. No se puede curar, remátalo. Están allá los dos. Uno en pasillo, uno en pasillo, donde el fuse. Bueno. Ahí. No piquéis tanto, ¿no? No piquéis. Piquéis tanto. Ahí, drongo. Saltó un murito por ahí. Oh, bueno. Saltó en cocina, eh. En cocina. Encima del defuza, ya. No lo pineis en rojo, no lo pineis en rojo. Defuza... Es fake. Defuzaando. Sigue defuzaando. Está loco, tío. Vale, 6 de vida, almacén. Patio, pared de patio abierta con un sledge. He quemado. Gastaron dos pems. No, no saben dónde están las garras. No, no. Gastaron cuatro pems. Van a entrar al patio. ¿Esa alarma? Patio es jungla. Sí. Sí, jungla tengo en pavo. Muerto. La llana está 6 de vida, vale. El termite también está dentro del eléctrico. Sale y la osa en eléctrico. Va a poner el escudo que habéis puesto vosotros para el plant. Uno mitin. Vale, hay unas tres personas por patio, vale. Por cumple y tal. La llana ni idea dónde está. La llana muerta en bruce. Esta es la cámara de grasa abierta. Osa ha muerto, vale. Queda el termite en jungla, aprox. Está briceado, vale. Y el que queda no sé cuál es. Pero parece que está a la izquierda. Tengo la Sora, puede ser. No. No sé dónde está. Está abajo, abajo. Va a subir cuadrado, pin 2. Va a subir cuadrado, escaleras. Está loca. Ahí va, subiendo. Vale, sube, catwalk. Sube, sube, sube. Catwalk primera. Primera de catwalk. Avanza medio. Está en medio. Avanza agachada. No, sí, atrás. En la mitad. Está en la escalera, piquiendo la puerta. Va a llamar. Nos vemos, la cam. Va a tocar, ¿eh? Te dio un parrilla. Se metió para adentro. Alto Pekín está en... Nice. Eliminated. Que jodleas, maestro. El único sitio en el que puede ir que no estén ellos tú. Pero estoy intentando Warpull 4, güey. Me la pega Ramón 24, tío. Eso es mal. Y Federico. Ahora que Federico es ahí. Federico también me la pega. Me la pega un tú, tío. Qué problema. ¿Federico? Vale. Puede cinco veces Max este mapa. Pero me sigue droneando este Pau del Drone Rosa, tío. Mi Rosita. ¿Cómo le sigue droneando a mi padre? Este mapa está genial. Ah, vale. Que no quieren... Ah. ¿Qué ven tus cámaras de Candy? Uy, tengo uno aquí pegado a mí. Solo abajo, en cascada. No puedo, tío. Arriba en server. Garaje 1. Va para cajas. Almacén. Ahí, contigo. Tenemos uno en la sala del Ani. Te voy allá, eh. Otro más a la izquierda. Murió el Capkan. Muy buena, tío. Tenía un super Capkan ahí. Y se comieron un Capkan único. ¿Lo matasteis al que se comió el Capkan abajo? Coño, pero se murió por el Capkan. Sí, sí, no. O sea, se murió por el Capkan y luego la maté. La oso. Tomé ya uno. O sea, se quedó en tocadilla. Padroneando. Está fuera de la brecha, como lo llaméis, en el cuartito. No pique, es que vede, no pique, es que vede. ¿A quién ve? Abajo, sí, ahí va. No, no. Al Tair. En la otra, en el hueco. En Altair. En Altair. Abro las Axe con el C4. No puedo. Lo puedo hacer esto. Es que ellos... Ah, no, que esto es de hierro, tío. Yo pensé, no puedo hacer que tengo otra mierda, tío. Me cago en la puta, que se me ha pasado a la izquierda. Está dentro ya en la ventana, cuidado. Cuidado que se mete. No pique, Jägger. Buena reina. Qué desastre, tío. ¿Por qué a estos se les suda la brecha principal y van a atacar al Tair directamente, tío? Eh, eh, eh. Candy, me mató una... Ya eres, maestro. Tú no compites, que vedo, te veo con skins, eh. Sí, eh. Vaya, vaya. Cositas. Cositas. Mira, el de Drone Rosa, el hijo de la Gran. Uy, odita. Pink one. Bulletproof camera in place. Tío, pero aquí no he respawneado ni mi abuela. Ah, pues sí. Eh, they are rushing. La A6 ahora contigo. ¿Dónde vas? París la ventana ahí, adiós. Una puta polla, anda. Ah, tranquilo. Hazme caso, que tranquilo los matas. Van para arriba. Van para arriba. Que venga. Que venga. Infos ahora desde abajo. ¿Tú has disparado con él? ¿Te han ido en eso o no? No sé, no sé. A mí me está pegando uno desde arriba. Tío, ¿qué? Necesito esta ayuda. ¿Me ayuda? No. Ok. Tengo aquí un par de híos aquí abajo de la ventana, ¿eh? Ay, que está dentro de Smiting, tío. Smiting es arreo. Bueno, me han entrado dos. La Osa y la otra que no se huele. Ah, la Sofía. Pues sí, lleva para main. Main, top de main ahora. Va a bajar la escalera. ¿Qué? Me ha buggeado el revólver. Baja la escalera en mitad. Tengo un problema, ¿eh? Sora, aquí abajo. Sigue ahí, sigue ahí. Te avanzas, te avanzas. Tiene un problema, ¿eh? La gente hay gorda. Pasillo, pasillo uno. ¿Qué? Había otro más en cocina. Por de a punto, dentro de a punto. Ah, por el up. No estoy entendiendo nada. ¿Cómo? Nada, volando. La piña. Ala. O sea, se puso en heridos el pibe. ¿Qué ha pasado? No me he enterado de absolutamente nada, ¿eh? Que el gilipolle ha disparado a su compañero pensando que la vio. Sí, sí. Se puso tenso y el primero que vio. Se lo comió. Amazín. Y la usa está bañillo, es menos mal. Con las balas que he metido en el pechito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!